¡Suscríbete al canal! Pero además no se trata de adivinar, sino de razonar. En comunicación hablamos el mismo idioma, decimos las mismas palabras y creemos que nos entendemos, creemos que nos entendemos e incluso deformamos el lenguaje. Y ahora mucho con esto de los celulares, los mensajes y todo esto, pues se deforma toda la... Pues ahora sí que todo lo que era la teoría lingüística queda por un lado distinto. Luego ya cosas que había con K se escriben con Q y cosas o se sintetizan de manera que algunos se entienden pero otros no. Yo no entiendo los mensajes de mis hijos en el celular, por ejemplo. Sepa lo que están diciendo. Pero se vuelve toda una especie como, podríamos decirlo, como de calor. Y entonces, pero en el lenguaje formal que hablamos todos en la calle, creemos que nos entendemos cuando no es así. Luego también tiene otra línea paralela que, por la cuestión histórica de la obra, está ligada al... Ahora sí que el sometimiento de los judíos, los nazis. La alumna claramente dice en un diálogo que sus padres son muy ricos y que ellos lo que quieren es que ella sea muy adelantada en sus estudios y que es lo más importante en la vida. No importa qué costa, pero ella lo más importante es eso. Y entonces él hace vernos al final, que él es la contraparte, la cuestión de los nazis, el que dice tú no vas a hacer nada en tu vida. ¿Sí? Tú no eres nada en este planeta. Entonces, no solamente se lo dicen, no te voy a contar el final porque ya todo el mundo va a saber el final, ¿verdad? Pero se lo hace presente, ¿no? Y es tajante y termina precisamente de una manera muy... que nadie se espera. Uno, dos, tres, cuatro, te quito uno. ¿Cuántos quieran? No sé cuántos, señor. Ay, por favor, sé que es algo difícil, pero usted ve lo bastante inteligente para poder comprenderlo. Uno, dos, tres. Es una crítica hacia la sociedad en general, porque, digamos, en esa época estaban los nazis. Pero podemos voltear hacia otro lado del mundo, hacia el oriente, y vamos a encontrar muchas otras facetas de seres humanos que hacen exactamente lo mismo. Ya sea con otros humanos de su mismo sexo o, peor tantito, ¿no? Contra las mujeres, por ejemplo. Yo pienso que sí es un mensaje también del autor, también muy claro. Aparte, como este otro del absurdo, lo que provoca en el que la está leyendo, en el que la está viendo, es que te rías, porque no comprendes por qué tanta incongruencia. Por qué de pronto es tan maravillosa que alguien sepa cuánto es uno más uno, ¿no? Si se supone que es algo simple, ¿no? No entiendes de pronto por qué la silla se llama dinosaurio y no se llama silla, ¿no? Entonces, te hace reírte, pero yo pienso que es una risa que salta un poquito también como de nervios, como lo hace la farsa, por ejemplo. Como de, sí, me estoy riendo, pero, ay, pero qué loco está esto. Ponga atención en lo que le digo, entiende el significado. Le voy a decir la frase en negroespañol, después se la voy a decir, usted la voy a decir en latín y finalmente usted la va a repetir, ¿entendió? Sí, señor. Pues mira, el personaje es una chica que es una sabelotodo o cree que lo sabe todo y viene a tomar una clase particular con el profesor, esperando que le enseñe algo, pero a la vez sabiendo que ella es lista, ¿no? Y llega un momento en el que el profesor habla de temas que ella no se espera, que ella dice, no estoy entendiendo ni una palabra. Y llega el momento en el que la incomunicación que existe entre ellos dos la frustra tanto que empieza físicamente en un dolor de muelas. Entonces, de ahí se desata todo el problema porque al profesor no le interesa el dolor de muelas en lo más mínimo y es ahí donde se va llevando a cabo la trama de, a ella le duele la muela y al profesor lo que quiere es que aprenda y a la vez no tiene un porqué de qué es lo que le está enseñando, ¿no? Ella no tiene un porqué de por qué viene a aprender y él no tiene un porqué de por qué le tiene que enseñar. Bueno, aunque no tengo mucha intervención, pero de todos modos está al pendiente de todo. Ella sabe qué es lo que va a suceder y trata constantemente de detener al profesor, ¿verdad? Pero sí, este… pues sí. Pero él es cómplice, ¿no? Exactamente. Ahora sí que hasta el final… Eso de la sirvienta. Ahora sí que hasta el final pues la gente sí se da cuenta que pues exactamente pues lo encubre en todo. Y con muchas, nada más con… Es que el final está aterrador, ¿no? Sí, nadie se lo espera, la verdad, nadie se lo espera. Por eso es que ella sí sabe qué es lo que puede pasar y constantemente tiene que estar al pendiente. Pero bueno, se enerva el profesor y no, es imposible detenerlo. Gracias. 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 Gracias.